Bienvenidos, otro domingo de misa con el Pastor Sánchez. Bienvenidos, otro domingo de misa con el Pastor Sánchez. Vamos a aprender la palabra de él, vamos a aprender la palabra de él. ¿Y quién es él? ¿Y quién es él? Míralo ahí. ¿Y quién es él? El más duro, el más bonito. ¿Y quién es él? El hijo de papito Dios, el hijo de papito Dios, que es el mismo. El hijo de papito Dios, que es el mismo. Es el mismo. Vamos a leer Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25. Vamos a leer. Mateo 25. Mateo 25. Mateo 20, ¿qué? 25, 20, ¿qué? 25, 20, ¿qué? 25, 20, ¿qué? Yeah. Bienvenidos, otro domingo de misa con el Pastor Sánchez, gente. Hoy vamos a leer, como ya les dije en esta intro, el capítulo 25 de Mateo. Yo estaba pensando, Mateo, tiene un pana que se llamaba Mateo cuando era chamaco. Muchachos así se parecían mucho a Cristo. Blanquitos, ojitos así, azules, pelitos holacios. Bien guapo, bien guapo el muchacho. Lo metieron preso por matar a la mujer, pero son cosas que pasan. Pero ya está libre, no se preocupe, ya está libre. El muchacho está libre, está en una nueva comunidad de nuevo. Se volvió a casar, está en la iglesia. Y está dando más bien el muchacho. Se le dieron, no le dieron mucho. Todavía estamos, en Puerto Rico estamos más o menos como en estos tiempos todavía. Versículo 1. Vamos a la parábola de las 10 jóvenes. De las 10 muchachitas. Entonces el reino de los cielos será como 10 muchachas que salieron con sus lámparas a recibir al novio. Cinco eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio tardaba, les entró el sueño y se durmieron. Este muchacho era un muchacho alfa. Este muchacho la estaba pasando cabrón. Tenía 10 evas, mira. 10 evas tenía el cabrón. Las almacenaba. Como si fuesen animales de granja también, ¿verdad? Versículo 6. A medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Seguen a recibirlo. Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a las prudentes. ¿Puedes darnos un poco de aceite? Porque se nos apagan las lámparas. Contestaron las prudentes. No, fucking cabrona. Porque seguramente no alcanzará para todas. Fucking esta, mira. Después que viene a ser una necia. Es mejor que vayan a comprarlo a la tienda. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas. Diablo, él se casaba con pala a la vez. Es un muchacho. Y la puerta se cerró. Más tarde, llegaron las otras muchachas diciendo, Señor, señor, ábrenos. Él respondió, Les aseguro que no las conozco. Por lo tanto, estén atentos porque no conocen ni el día ni la hora que cuando viene ese muchacho guapo para acá de nuevo a visitarnos y a llevarnos unos cuantos de nosotros. A ver, yo no sé si a mí me lleva a los muchachos de Calzoncillos Music Night y no se los va a llevar de seguro que me regalaron una taza. Esos muchachos son ateos. Se van para el infierno de seguro. No saben cuándo va a ser el crujil de dientes ahí. No porque no se los lavan la boca por la noche. Esa es la cosa. Tienes que lavarte la boca. Estaba pensando en esta palabra de las diez jóvenes. Esas diez jóvenes también pueden ser diez muchachos que estén esperando a otro, al Señor, porque Dios es hombre. Obviamente Dios es hombre, Dios no es mujer. Y el Señor las trataría mejor, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Y sería lo mismo. Estos muchachos y Dios se va a casar contigo también. ¿Sabes? Nosotros somos semejantes a Dios y que es lo más que a nosotros nos gusta en la vida. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué? ¿Para qué es que trabajamos nosotros? ¿Para qué es que pagamos renta? ¿Para qué es que tenemos carros? ¿Para qué? ¿Sexo oral? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Diez muchachas, diez muchachos, es lo mismo. Dios te quiere para lo mismo. Vamos a la parábola de los talentos que era la que quería leer hoy. Versículo 14. Es como un hombre que partía al extranjero. Antes llamó a sus sirvientes y les encomendó sus posesiones. A uno le dio cinco bolsas de oro. A otro, dos bolsas de oro. Y a otro, una. A cada uno según su capacidad. Y se fue. Le dio unos talentos a cada uno. Versículo 16. Inmediatamente el que había recibido cinco bolsas de oro negoció con ellas y ganó otras cinco. Lo mismo el que había recibido dos bolsas de oro ganó otras dos. Las apostó. El que había recibido una bolsa de oro fue, hizo un goño en la tierra y escondió el dinero de su señor. Lo que estaba cagado diciendo. Si este cabrón yo no le devuelvo a los chavos se va a encojonar conmigo. Lo más seguro era un, si seguía las leyes de Dios era un patrón como un hijo de puta. Pasaron, pasando mucho tiempo se presentó el señor de la, de aquellos sirvientes para pedirles cuentas. Se acercó el que había recibido cinco bolsas de oro y le presentó otras cinco diciendo, señor, me diste cinco bolsas de oro y mira ahí he ganado otras cinco macolas pa' ti, papi. Son pa' ti. Son pa' ti. Coño. Su señor le dijo, muy bien, sirviente volado y cumplidor. Ha sido fiel en lo poco. Te pongo al frente de lo importante. Entra el listo, viste. Le dijo, usted es un listo. Usted no es ningún pendejo. Usted no, usted no se dejó robar la prema janitura. Como el saúl. Vamos al versículo número 22. se acercó el que había recibido dos bolsas de oro y dijo, señor, me diste dos bolsas de oro. Mira, he ganado otras dos pa' ti, papá, pa' ti, pa' que, pa' que te sientas bien, pa' que tengas más chavos ahora de los que tenías antes porque yo soy un bueno sirviente. Y su señor le dijo, muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Ha sido fiel en lo poco. Te pondrá al frente de lo importante. Dijo, usted me puede sacar a chavos más poder. Entra, en la fiesta de tu señor. Yeah, hay un party. Entra aquí que hay party, gente. Hay party. Hay 10 mujeres para cada uno. Hay chavos, carros, cabritas, burros, becerros, cosas bien bonitas para todos. Y ropa cara y ropa bonita. Bien, bien. Versículo 24. se acercó también el que había recibido una bolsa de oro y dijo, señor, sabía que eras exigente y que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Eso, señor, sabía que eras exigente. Yo sabía que el jefe era un medio cabrón. Que cosechabas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Eso es como que el tipo se creía dueño de todo eso. Como que yo no he cosechado de aquí, pero yo lo saco de aquí. Yo no, yo, yo reúno donde no has esparcido. Él no cogió, él no tiene nada que ver con esto, pero él hace. Lo más seguro era un político, el jefe, por eso te he venido. Versículo 25. Como me tenía, como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro. Aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió, mira, fucking vago, simpiente indigno y preerezoso. Si sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, tenías que haber depositado el dinero en un banco para que al venir yo los retirase con intereses, papi. ¿Sabes? Yo te di a esos chavos para que tú los trabajaras, te di a esos talentos para que tú hicieras algo con ellos, no que te los guardaras para ti nada más y para hacerme más chavos a mí. Versículo 28. Quítenle la bolsa de oro y dénsela al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil expulsenos de las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujín de dientes. La cosa es que hay que lavarse las bocas, hay que lavarse los dientes y aprovechar, gente. Uno tiene, te dan unos talentos. Uno está aquí una vez nada más, estamos aquí una vez y después nos vamos para allá. ¿Y para qué vinimos para aquí? Para quedarnos encerrados en la casa. ¿Ah? Para eso. Pues no. Vinimos para aquí para desarrollar lo poquito que tenemos y así el jefe se hace de más chavos. ¿Verdad? Porque parece que alguien siempre se va a hacer de más dinero. Eso es lo que yo estoy aprendiendo aquí también. Te dan estas cosas pero es para que alguien se haga de más chavos que tú. Pero hay que aprovecharlo porque al que no tiene se le quita porque no está luchando por lo que quiere. Y al que tiene más le dan más. Y su puñeta va a aviso justo. Tú crees que es justo papito. Así que chicas, chicos, esos talentos que tienen tienen que enseñarlos. Chicas, esos talentos enseñenlos. Abrazan sus páginas de OnlyFans hagan lo que sea pero el talento que tienen tú tienes que darle tienes que desarrollarlo. Y a veces hay momentos de hacerlo y quizás este es el momento pero a veces todavía estamos desempleados algunos estamos estamos pensando que carajo es lo que va a pasar. Pues quizás a veces se pueden hasta cogerse esos tiempos y irse para carajo invertirlo en algún cierto tipo de desarrollo económico espiritual. ¿Verdad? dejar de jalarse tantas casquetas entonces y tratar de hacer algo con eso aprovechar tus talentos y darlos porque ¿para qué viniste entonces? ¿Para quedarte con tu talento para ti? nos vamos gente nos vamos todo hasta Black Panther se fue imagínate todo el mundo se va pero algunos dejan algo y otros no yo lo que quiero dejarle es la palabra de Papito Dios a todos ustedes que sigan aprendiendo y que es importante laverse la boca y lo voy a dejar aquí porque lo demás es una historia de terror porque saben que si no están listos si no desarrollan sus talentos y están listos cuando llegue el momento cuando llegue el papito cuando llegue el momento de meter mano si no metieron mano antes jodieron porque quizás también las puertas hacen y se te cierran en la cara por mamabicho y a veces hay puertas que se abren solamente una vez y se abren patinas como las bendiciones esa la perdió no pierdas tú la tuya gracias por escuchar Domingo de Misa gracias por escuchar Domingo de Misa donde leemos la palabra la palabra de vida de vida donde aprendemos de la palabra de papito de la palabra ¡Gracias!